Gracias por seguir en sintonía en la octava, tenemos en la línea a Pedro Ucbe, él es escritor en lengua maya, poeta, traductor, promotor cultural y defensor del territorio maya. Es uno de los dirigentes de la resistencia que se opone a la construcción del tren maya, ha sido amenazado de muerte en términos pues muy groseros, concretos, directos, advirtiéndole de que deje su lucha. Vamos a ver si ahora sí tenemos el buen enlace telefónico. Buenas tardes. Buenas tardes Pedro, por favor platíquenos qué es lo que ha sucedido con esta amenaza de muerte que usted ha recibido. Mira, bueno el día de ayer más o menos a esa hora recibí en mi teléfono vía WhatsApp una amenaza, un mensaje que tiene que ver con una amenaza de muerte donde me dicen que tengo 48 horas para dejar de hacer mi trabajo en defensa del territorio maya. Y bueno, si no lo hacía, entonces me matarían y también matarían a mis hijos y a mis mujeres. Entonces, esto nos parece una situación grave toda la vez que nosotros hemos trabajado partídicamente y hemos trabajado de acuerdo a las leyes que exigen nuestros derechos de defender nuestro territorio. Y lo hemos hecho a través de la reflexión crítica sobre estos megaproyectos que nos invaden y que nos arrebatan nuestro territorio en cada una de las comunidades. Y además, nosotros hemos sido críticos de este tipo de proyectos que nos despojan porque nosotros pensamos que si perdemos el territorio, perdemos nuestra cultura, perdemos nuestra lengua, perdemos nuestras formas de vida. Y esto es lo que nos preocupa. Y eso es lo que nos preocupa. Entonces, lo hemos hecho a través de la reflexión con las comunidades y también por la vía jurídica interponiendo amparos. Y hemos logrado parar algunos proyectos de energía renovables y creemos que esa es la razón por la que estas amenazas tienen. Toda vez que en esa amenaza se dice con claridad que es por la defensa del territorio que yo estoy realizando con la organización donde soy miembro, que se llama Atablea de Defensores del Territorio Maya Ocho Ximba. ¿Ha habido ya protección del gobierno para usted? Bueno, nosotros pusimos una denuncia y bueno, el gobierno federal a través de gobernación me ha buscado para enviarme un formato en donde tengo que contestar algunas preguntas que tienen que ver con datos personales para que ellos ubiquen donde soy y a partir de allá hacer una propuesta de protección. Asimismo, nos hemos acudido a la protección que se le da a periodistas y a defensores de derechos humanos porque esta es la segunda vez que nos amenazan en la organización con esta hazaña, con este odio y con este modo tan atroz en el que se describe. Este compañero que se llama Gregorio Jao de Valladolid, que es firmante de uno de los amparos que le ponemos contra la empresa, también fue amenazado hace algunos meses y la persona que lo amenaza se identifique como parte del cártel del golpe de la nueva generación. Afortunadamente no se ha cumplido esa amenaza, pero bueno, nosotros pensamos que esto es realmente lamentable que pase y nosotros lo único que hacemos es cuidar lo que tenemos como cultura, como pueblo, pero además lo estamos haciendo con base al derecho que tenemos, con base a las leyes establecidas y bueno, pensamos que esto es muy feo cuando de esa manera nos quieren intimidar y quieren evitar que defendamos nuestra forma de vida y el espacio donde nos hemos creado y hemos hecho nuestra vida como pueblo maya. Bien, Pedro Uc, pues hemos dado, hemos difundido al aire este tema, sus palabras, lo referente a la amenaza expresada contra usted. Gracias, Pedro Uc. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, gracias y buenas tardes. Adiós. Ya estamos al aire. Pues buenas tardes a los dos y gracias por esta oportunidad. Al contrario, Pedro Uc, como hemos dicho, indígena maya, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Simbal. Pues está por allá ya el presidente de la República, Pedro, y está dando el banderazo de salida a tramos de tramos de tramos de construcción del Tren Maya. ¿Cómo van las cosas? ¿Cuál es la postura que tienen las comunidades y los defensores del territorio maya? Bueno, pues nosotros lamentamos la decisión del presidente porque, aunque no entendemos mucho desde nuestros pueblos este tipo de lógicas, no sabemos realmente a qué responde la urgencia del presidente de salir a exponerse, a exponer su salud en medio de una crisis que nos ha generado la pandemia, principalmente aquí en la península de Yucatán, en donde está como muy fuerte. Y bueno, pues de alguna manera, esto de venir a hacer actos públicos sin público, nos parece una paradoja. Y bueno, además, sabiendo que este proyecto no es algo que esté pensado, no es algo que esté sentido, no es algo que esté planeado y deseado por nuestras comunidades, porque no es un beneficio. Nosotros nos preguntamos, pues realmente, ¿para qué queremos un tren? Nosotros no somos turistas, nosotros no producimos industrialmente a gran escala, entonces no vemos la necesidad de un tren, entonces creemos que el presidente y su comitiva, o quienes planearon esto, pues lo hicieron ajeno a nuestros intereses y a nuestras necesidades. Entonces, nos hubiera gustado que cumpliera con lo que dijo, que juntos íbamos a hacer historia, pero bueno, creo que nosotros nos engañamos porque hoy vemos con quién está haciendo la historia, ya no es con nosotros, sino con los grandes empresarios, particularmente en este proyecto. Entonces, nosotros pensamos que el presidente debería reflexionar un poco más y pensar en cómo tendría que beneficiarnos, si bien es cierto que habla de la creación de empleos, tal vez hay que preguntarse, por ejemplo, si esos empleos que piensa crear son los que a nosotros nos gustaría tener, son los que nosotros sabemos hacer, son los empleos que queremos y buscamos, porque es probable que esos empleos, pues, sean los empleos de siempre, el de lavar los retretes de los turistas en los grandes hoteles y en los grandes restaurantes. Entonces, nuestra postura frente a esta situación es que se cancele este proyecto, a menos de que se abra una gran discusión, un gran espacio en donde todos los pueblos de la península podamos participar en un diálogo franco para discutir cuáles son las necesidades y los problemas más apremiantes que tenemos en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleo, en materia de cultura, en materia de lengua. Todo esto es lo que nosotros estamos planteando y que no hemos sido escuchados. Y lo que lamentamos más es que este proyecto se está haciendo al puro estilo de los gobiernos del pasado, del sexenio pasado, en donde claramente dijeron, ni los veo ni los oigo. Así está pasando en esta situación y me parece que es lamentable que el presidente esté en este mismo carril y dispuesto a aplastarnos en nuestras comunidades. Más aún con las declaraciones de Jiménez Pons, en donde dice que vamos a tener tantas oportunidades hasta como para pedir limosnas en cada parada del tren. Pero además el tren que vemos nosotros no es realmente el problema del tren, sino el proyecto de un reordenamiento territorial en donde el fondo que nosotros estamos discutiendo es el despojo de nuestro territorio. Y justamente hemos estado peleando en contra de los grandes proyectos y estos proyectos que tienen que ver con las granjas porcícolas que están manchando el agua, que están contaminando el agua, estos parques eólicos y fotovoltaicos que también están arrebatando nuestro territorio. Estos turismos de alto impacto y este monocultivo de soya transgénica, justamente aquí en Tisimín están los grandes cultivos de Alfonso Romo que han sido parte de la destrucción de nuestras selvas y de nuestra tierra con la fumigación que hacen de estos grandes monocultivos. Entonces el tren pues viene como a completar el cuadro de despojo de nuestro territorio como pueblos mayas aquí en la península de Yucatán y por eso nosotros estamos defendiendo este territorio y nuestra consigna ha sido la tierra, ni la vendemos ni la rentamos. Pedro Uc, ¿tú eres un hombre de izquierda? Yo soy un hombre indígena maya y como maya pienso y como maya siento y como maya defiendo mi territorio. Quiero decir, esta oposición es una oposición a las políticas del presidente López Obrador en sí es una protesta por el daño que se hace a la comunidad. En fin, quiero precisar porque hay muchas críticas de quienes suponen que el señalar toda esta información respecto al tren maya es una agresión o una pretensión conservadora o contraria a postulados de izquierda. ¿Qué respondes ante eso, Pedro? Yo estoy en contra del proyecto Tren Maya porque es un proyecto que viene a sumar al despojo de nuestro territorio. Nosotros no estamos cuestionando el ejercicio del gobierno del presidente. Nosotros estamos defendiéndonos de un tren que viene a aplastarnos, de un proyecto que viene a aplastarnos. Es el reclamo, es lo que manifestamos. No estamos vinculados a ningún partido político, a ninguna religión, porque a nosotros nos interesa nuestro territorio. Nosotros nos definimos como pueblo maya, la asamblea donde yo soy integrante. Somos personas que venimos de 25 comunidades de la península de Yucatán y estas personas con quienes nos organizamos estamos en contra de que nos ningunen de nuevo, como siempre se ha hecho sin tomarnos en cuenta, y que este proyecto no haya sido discutido, no haya sido consensado, no haya sido informado debidamente para que nosotros también fuéramos partícipes si es el caso. Lamentablemente se está haciendo porque pensamos que responde a otras necesidades, a otros intereses, pero no necesariamente a los pueblos indígenas. Pedro, ¿podrían pasar a la resistencia física, es decir, a oponerse físicamente al desarrollo de los trabajos de construcción del Tren Maya? Nosotros tendríamos que discutirlo. Es un tema que no puedo decir en este momento porque aún no nos lo hemos planteado. Nosotros queremos manifestar nuestra inconformidad con el derecho que creemos que nos asiste. Tenemos derechos consagrados en el artículo 2 de la Constitución, tenemos derechos consagrados en el convenio 169 de la OIT, y justamente por eso hemos puesto un amparo que el Poder Judicial no quiso recibirnos, y bueno, los compañeros indígenas mayas de Chiapas, los choles, pusieron uno que se tiene que diferir o discutir. Sí, ahorita en el Poder Judicial estamos en espera de eso, pero también pusimos una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que afortunadamente nos la concedió, pero que el presidente parece no importarle, y hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también medidas cautelares en contra de este proyecto que creemos que viene a amenazar nuestra vida, nuestra vida cultural y nuestra vida como pueblo. Muy bien, pues Pedro Uc se ha planteado con amplitud la postura de la organización en la que participas, y bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad, seguiremos atentos a lo que suceda en este tema. Gracias, Pedro Uc. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.